Hola abuela, di hello, estas son mis patitas, estas son mis patitas, que guapo papacito hermoso, dile por qué estás enojado, ahorita te estabas sonriendo, ay que barrigón, ay cus cus, cus cus, di hola, te amo. Te amo, si, te amo, te amo, te amo, te amo, si, te amo, te amo, como, te amo, soy chiquitos. I love you Te amo Con unos narices bien bonitos que tiene Robiby son un poquito Uy, qué hermoso Sí, te amo Te amo Te amo A ver esos patitos ¿Qué hacen esos patitos? Ah no, tu carita A ver, tu carita ¿Cómo se dice? ¿Te amo? Te amo Te amo, mi amor Mi vida hermosa Sí, chiquitito Hola, abuela Hello 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 Hello